Hola a todos, mi grupo está conformado por Dairon Alexis Moreno, Oscar Trujillo y quien les habla, Mayrin Valencia y nosotros les vamos a exponer la síntesis de cloruro de etsoamino cobalto 3, cloruro de pentaamino cloro cobalto 3 y cloruro de pentoamino nitro cobalto 3. Como objetivos tenemos que sintetizar tres compuestos de coordinación diferentes de cobalto 3 a partir de cloruro de cobalto deshidratado. Observar los cambios en las propiedades físicas de los compuestos y correlacionarlos con su estructura. Determinar si el átomo de cobalto se puede coordinar al átomo de cobalto. Como introducción tenemos que el cobalto es un elemento duro de color blanco azuloso, es un material magnético, es un elemento muy poco reactivo químicamente y los números de oxidación más comunes son el más 2, el más 3, el primer estado el más normal y el estado trivalente el más oxidante. Todos los complejos de cobalto 3 tienen una forma octaédrica, son muy inertes cinéticamente, lo que implica separar diferentes isómeros cuando puedan existir. Los complejos de cobalto 3 forman productos muy inertes, mientras que los complejos de cobalto 2 forman complejos lábiles. Un ejemplo de esto es el ión hexaacuacobalto más un exceso del ión cloruro. Y esta reacción sucede en minutos, pasa de un color rosado a un color azul por el ión tetracloro de cobalto, debido a que los complejos de cobalto 2 tienen energía de activación baja. Y otro ejemplo es para el hexaamino cobalto 3 más ácido concentrado y para llegar al producto esta reacción puede demorar días. Esto se debe a la configuración D6 del cobalto 3 y sus orbitales llenos, lo que hace que forme productos inertes. Es por esto que para llegar a complejos de cobalto 3 se prefiere sintetizar primero complejos de cobalto 2 y luego estos oxidarlos a cobalto 3. Uno de los ión complejos singular es el hexanitrocobalto 3, que es soluble en agua y que para sintetizar esta sal de potasio, esta es insoluble y esto es debido al tamaño del ión, lo que hace que tenga mayor energía de red cristalina y menor solubilidad. Como pueden observar aquí está la reacción de precipitación. Además, algo importante de destacar es que el cambio de ligantes produce cambios drásticos para el potencial. Esto afecta la estabilidad de los estados de oxidación. Entonces, por ejemplo, para este ión hexanitrocobalto 3, el potencial es de más 1.82 voltios, mientras que para el ligante amino va a ser más 0,10 voltios. Entonces, el valor para la oxidación del ión hexanitrocobalto 2 es 0,10 voltios, es menos positivo que el valor 1,23 para la reducción del oxígeno. Por ello, el oxígeno debería oxidar al ión hexanitrocobalto 2 a hexanitrocobalto 3 en solución. Y esto es lo que pasa en presencia de un diode de carbón como catalizador. En esta tabla podemos observar algunos de los compuestos que forma el cobalto. Muchos de estos presentan isomería geométrica y óptica. Estos a base de amoníaco y cloruro. Que en donde se puede observar que a pesar de que tengan la misma fórmula, sus isómeros pueden variar sus propiedades químicas y físicas. Uno de los aspectos biológicos del cobalto es que es un elemento indispensable, ya que se encuentra en la vitamina B12. Esta tiene cobalto 3 en el centro de la molécula. Y se usan inyecciones de esta vitamina en el tratamiento de anemia perniciosa, que es el déficit de vitamina A12. Además, el cobalto también interviene en el funcionamiento de algunas enzimas. En Florida, Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, se presentan enfermedades en ovejas debido a la falta de cobalto en el suelo. Y para remediar esto, las ovejas reciben una píldora de cobalto metálico en su alimento. Ahora, hablando de las reacciones involucradas que tenemos en esta práctica, como primero, tenemos la formación del cloruro de exámino cobalto 3. Entonces, tenemos que el cloruro de cobalto hidratado reacciona con 5 moléculas de amoníaco más una molécula de cloruro de amoní. Tenemos que, ya este de una vez, ocurre la formación del cloruro de exámino cobalto 3 más agua e hidrógeno. Ya en la segunda reacción, tenemos que es la formación del cloruro de pentamino clorocobalto 3. Entonces, tenemos que el dióxido de carbono reacciona con el amonío y también reacciona con el peroxido de hidrógeno. Este es ya para obtener la formación de dos moléculas de cloruro de pentamino cobalto 3. Este cloruro de pentamino cobalto 3 reacciona con tres moléculas de cloro para obtener la formación del cloruro de pentamino clorocobalto 3 y agua. El primer diagrama de flujo del que vamos a hablar es de la síntesis de cloruro de exámino cobalto. Lo que hacemos es adicionar 2,5 gramos de cloruro de cobalto exámino hidratado mezclado con 1,7 gramos de cloruro de amonio en 30 mililitros de agua 10 ionizada en un Erlenmeyer de 250 mililitros. Luego, en la campana, pues agregamos un gramo de carbón activado y 22 mililitros de amoníaco concentrado. Esta se deja enfriar la suspensión de color parto en un baño de hielo a 0 grados centígrados. Ya a esta solución se le añade 4 mililitros de peroxido de hidrógeno al 30% de un aureto. Luego, calentamos la solución rojo-marrón a una temperatura de 60 grados centígrados y mantenemos esta temperatura durante 30 minutos. Ya luego de esto, la solución se deja enfriar a 0 grados centígrados y el producto se precipitará. Ya como tal, ahora lo que tenemos que hacer es separar el producto del carbón activado. Para esto, adicionamos 20 mililitros de agua caliente y 0,5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. También, luego este se calienta la mezcla a 70 grados centígrados y se filtra a un caliente. Ya luego de filtrar, pues colocamos el filtrado en un baño de hielo y añadimos más ácido clorhídrico concentrado, solo un mililitro más. Y ya, entonces se recoge el sólido de naranja mediante filtración, lavamos este con etanol, enfriado con hielo y dejamos que se seque al aire. En este segundo diagrama vamos a hablar de la síntesis de cloruro de pentamino clorocobalto 3. Lo primero es que hacemos que en una campana adicionamos 2 gramos de cloruro de amonio a un Lermeger de 250 mililitros. Este que contenga 12 mililitros de amoníaco concentrado. Luego, con un agitador magnético, agitamos la mezcla y a medida que pase el tiempo, agregamos 4 gramos de cloruro de cobalto exe-hidratado en pequeñas porciones. Luego, agregamos 4 mililitros de peroxido de hidrógeno al 30% utilizando la bureta. Se debe tener en cuenta la velocidad de adición para que así no haya gran efervescencia y no tengamos desborde de reacción. Luego, cuando ya la efervescencia haya cesado, adicionamos 12 mililitros de ácido clorhídrico en constante agitación, adicionando porciones de 1 a 2 mililitros. Luego, este se lleva al Lermeger a un baño maría de 60 grados centígrados y vamos agitando ocasionalmente. Se debe mantener esta temperatura de 60 grados centígrados durante 20 minutos. Pues, pasado el tiempo, vamos a añadir 10 mililitros de agua desionizada y permitir que la reacción se enfríe a temperatura ambiente. Luego, se filtran los cristales formados en un embudo de voucher. Lavar los cristales con 3 porciones de agua desionizada fría, cada porción de 3 mililitros y 2 porciones de etanol frío también de 3 mililitros. Y, por último, llevamos los cristales a una caja de Petri, cubrimos con papel aluminio y dejar que se seque de manera natural. Para las caracterizaciones, tenemos entonces la disociación térmica de los compuestos en dos núcleos, que es argol y aire normal. Entonces, para el hexamen cobalto, el clodo de hexamen cobalto 3, entonces tenemos el cual se lleva a cabo en tres etapas. Para esta, se encuentra en la figura 2B. Entonces, tenemos que estas, hay unas temperaturas entre 215 grados, como se observa allí, y 295 grados. También otros picos entre 295 y 390, y 700 y 950. Y, pues, estas son endotérmicas. Ya para cuando tenemos atmósfera normal, estamos entre unas temperaturas entre 400 y 850, y estos procesos son exotérmicos, mientras que los otros procesos que miramos ahí, otros picos, que están entre 300 y 400 grados, siendo estos endotérmicos. Para la descomposición térmica, el clodo de hexamen cobalto 3, se observan tres puntos de descomposición en las composiciones de aire y argol. Entonces, para el compuesto 2D, que se mira en la esquina inferior derecha, comienza con un pico endotérmico dentro de 80 y 185 grados centígrados. Ya en el siguiente pico de descomposición, esta se encuentra dentro de 185 y 380 grados. Y, como tal, finaliza dentro de los 830 y 900 grados. Ya en la atmósfera normal, la descomposición comienza más bajo ya, a unos 50 grados, hasta los 200 grados, como se observa en la figura 2C, y siendo este proceso un proceso endotérmico. Y ya por último, entonces, ocurre una descomposición exotérmica, la cual va dentro de los 200 a los 380 grados. Esto, pues, se ve representado en la siguiente tabla, y se observa, entonces, la masa final, y también la temperatura de descomposición cuando ya la masa se estabiliza. Aquí encontramos, entonces, la descomposición de los dos compuestos, las dos en aire y en argol, y encontramos las etapas de descomposición para cada uno de los compuestos, como fue mencionado anteriormente. Para el aspecto hierro de este compuesto, que es el hexamilcobalto, no duda hexamilcobalto 3, entonces, tenemos que está constituido por un átomo central de cobalto y rodeado de ligandos NH3, que conforman la esfera de coordinación. El cloro, aquí lo que hace es neutralizar la carga de la esfera, pero, de por sí, esta no se encuentra dentro de esta esfera de coordinación. Entonces, no vamos a encontrar vibraciones dentro de enlaces cobalto y cloro. Aquí tenemos las diferentes vibraciones en centímetros a la menos uno de los grupos NH3, y también tenemos el característico cobalto entre 442 centímetros a la menos uno. Para el compuesto anteriormente mencionado, tenemos el espectro UVB. Entonces, para este compuesto, se observa una banda de absorción dentro de 492 nanómetros, la cual está en el intervalo de 390 nanómetros y 585 nanómetros. Esta absorción se encuentra frecuentemente en el color azul, ya que esta es la que debería absorber el compuesto. Pero, según la teoría de los colores complementarios, absorbe el color opuesto a este, que en este caso, como se observa ahí, entonces, el color opuesto del azul es el color naranja, siendo el color del compuesto en cuestión. Para el efecto IR de este pentamín cloro-cobalto 3, entonces tenemos que, a diferencia del otro complejo, este tiene 5 grupos amino y un cloro en la esfera de coordinación. Aquí encontramos las vibraciones entre los enlaces con el NH3, pero también encontramos la diferencia dentro de los dos compuestos, como se observa en la tablita, que puse en la esquina superior derecha. Tenemos entonces la vibración entre el enlace cloro-cobalto-cloro, que está dentro del rango de 495 centímetros a la menos 1. Para el UVB de este compuesto, entonces, tenemos que, esto es un pico máximo de absorción que está dentro de 539 nanómetros. Según la teoría de los colores complementarios anteriormente mencionada, el compuesto debería ser de un color rojizo, pero sabemos que el compuesto es purpurano y esto se debe a que su pico máximo está dentro de dos colores y pues esto se encuentra entre los rangos del color verde y del color amarillo, por lo que se componden un poco los colores y el compuesto es de un color púrpura, como ya lo mencioné. Como trabajo previo, tenemos que qué es el carbón activo y cuáles son sus usos comunes. Entonces, el carbón activo es un absorbente, es un conjunto de productos carbonáceos, porosos y altamente cristalino y es comúnmente utilizado para la extracción de metales, purificación de agua potable, para casos de intoxicación y para el tratamiento de aguas residuales. Otra de las preguntas del trabajo previo es qué otro tipo de oxidantes comunes como el peroxido de hidrógeno se utilizan para oxidar metales. Para oxidar los metales se necesita primero saber el comportamiento de las disoluciones teniendo en cuenta la serie electromotriz y los potenciales de cada una de estas sustancias. Por tanto, hay algunos ácidos que son capaces de oxidar algunos metales como es el ácido clorhídrico y el ácido nítrico entre otros. En la siguiente diapositiva se puede observar el diagrama de estructura para los compuestos de coordinación sintetizados. Entonces, está para el cloruro de examino cobalto 3, el cloruro de pentaminoclorocobalto 3 y para el cloruro de pentaminonitrocobalto 3. En este se presentan isómeros ópticos en donde el isómero se puede enlazar por el nitrógeno el grupo nitro se puede enlazar por el nitrógeno o por el oxígeno. Al enlazarse por el nitrógeno este complejo va a ser de color rojo y se le va a llamar grupo nitro y se va a escribir de la manera en como pueden observar acá. Mientras que si se enlaza por el oxígeno se va a llamar ion nitroso y se va a escribir de la manera como observar acá. Además de que cambian sus propiedades químicas y físicas.